Vamos a las elecciones, pasamos de 250.000 afiliados a un padrón de 290.000. O sea que es un gremio que aún en plena ofensiva neoliberal sobre los trabajadores, nos identificaban y nos echaban, a pesar de eso los compañeros se afiliaban en ATE, las compañías y los compañeros para defender su derecho y para poder plantear la perspectiva de un Estado distinto. Hemos presentado oficialmente nuestra lista nacional verde anusate, orgullosos porque hemos podido conformar una propuesta de cara a todas las estatales y los estatales del país que no sólo resume o contempla los intereses de los trabajadores estatales nacionales, los provinciales, los municipales, también de las mujeres, de los jóvenes, pero que además se trata de una lista que ha permitido que algunas compañeras y compañeros nuevos nos sumemos para trabajar con compañeras y compañeros de mayor experiencia. Aportamos a un proceso de movilización permanente que han puesto en jaque permanentemente los ajustes y el saqueo que el FMI y el gobierno de Macri nos han querido imponer o nos están imponiendo. Junto, por supuesto, a los movimientos sociales, a nuestra central sindical que cada vez aparece más consolidada, hemos logrado poner en evidencia las intenciones claras de este gobierno y, por supuesto, debilitarlo. Estamos convencidos que si la actuación de ATE no hubiera sido la que fue, los efectos, las consecuencias de este gobierno que sólo obedece instrucciones de Wall Street hubieran sido mucho peores. Así que a la resistencia ahora queremos abrir una nueva etapa, signada por la iniciativa y la ofensiva popular, por eso es que, así como ayer dijimos, ATE es de los trabajadores, gobierne quien gobierne y en esa consigna, en esa identidad, se afirmó la decisión de los trabajadores estatales en ese momento, hoy decimos con las trabajadoras, con los trabajadores, otro Estado popular es posible. Creo que ese es el desafío y la propuesta que sigue sosteniendo nuestra agrupación, que es seguir profundizando esta idea de consolidar un nuevo modelo sindical a lo largo y a lo ancho del país. Nuestro gremio nunca ha estado aliado con el poder. Entonces, lamentablemente hay dirigentes que no tienen la osadía, el coraje y la valentía que sí tienen la mayoría de nuestros afiliados, pero estos valores predominan en ATE, entonces quienes no los tengan van a ser raliados al tacho de la basura de la historia de nuestro gremio y nosotros confiamos mucho en que las elecciones sean de alto nivel de protagonismo en la participación el día de las elecciones.